Contrataciones de bandas, solo las mejores Cuando te miro que bailas, cuando te miro que bailas Baila como mueve, las caderas sabroso mira como mueve Baila como mueve, las caderas sabroso mira como mueve Ven a bailar en mi ritmo, ven a bailar en mi ritmo Ritmo que seguimos, que seguimos tocando, báilalo conmigo Ritmo que seguimos, que seguimos tocando, báilalo conmigo Vino a bailar en mi ritmo Cuando te miro que baila, cuando te miro que baila Baila como mueve, las caderas sabroso, mira como mueve Baila como mueve, las caderas sabroso, mira como mueve Vino a bailar en mi ritmo, vino a bailar en mi ritmo Ritmo que seguimos, que seguimos tocando, bailalo conmigo Ritmo que seguimos, que seguimos tocando, bailalo conmigo Vino a bailar en mi ritmo ¿Qué suena esa? ¿Saxofón mi compañero? Ven a bailar conmigo Cuando te miro que baila, cuando te miro que baila, baila como mueve Las caderas sabroso, mira como mueve Baila como mueve, las caderas sabroso, mira como mueve Vino a bailar en mi ritmo Vino a bailar en mi ritmo Ritmo que seguimos, que seguimos tocando, bailalo conmigo Ritmo que seguimos, que seguimos tocando, bailalo conmigo Vino a bailar en mi ritmo Ritmo que seguimos, que seguimos tocando, bailar en mi ritmo Ritmo que seguimos, que seguimos tocando, bailar en mi ritmo Vos báilale bien Ritmo que seguimos, que seguimos tocando, bailar en mi ritmo Echale mi descra Gio Esto es Su Destructora Su Destructora Su Destructora